En cuanto a mis hijos, puedo transmitir que hoy mis hijos tienen un padre, sobre todo mi hijo grande, que le tocó lamentablemente vivir el peor momento de mi vida. Lo vivió todo, hoy tiene 11 años y durante 10 años él vivió todo el mal que yo hacía, toda la indiferencia, todo lo que yo le transmitía consciente e inconscientemente por mi enfermedad. Hoy mi hijo sabe que yo estoy, sabe que salgo a trabajar y puedo llegar a mi casa, sabe que me puede ver cuando lo necesite, sabe que él levanta el teléfono y yo estoy disponible para él, sabe que su padre hoy está y considero que lo más importante que yo le puedo llegar a mostrar a mis hijos hoy es la constancia del trabajo, las ganas de salir adelante y de progresar. En realidad hoy disfruto cada momento de mi vida, lo pienso y lo pienso y lo pienso si no cambio este estado mío por nada del mundo, me levanto de la mejor manera, me acuesto tranquilo pensando en cómo sigo, pensando en cosas lindas, en las cosas buenas que tengo por vivir.